hola 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 como están me acordé ahora de hacer un vídeo así que siempre dicen que hay que grabar de arriba hacia abajo pero lamentablemente en una playa difícil tiene que ser de abajo hacia arriba y se ve como se ve y espero que sea más importante el contenido que sobre hoy pensaba después de haber recorrido muchos lugares es mucho de agadir y alrededores que llega un momento donde todo lo que uno ve al final se parece a algo donde ya estuvo antes es decir bueno esto es una playa maravillosa enorme ancha pero se parece a las playas de argentina es más se parecería más aún playas de brasil por el agua las olas entonces en cierta manera tiene un parecido con el noreste de brasil la zona de bahía pero bueno acá habla francés allá evidentemente brasileiro portugués y tiene costumbres que son no voy a decir universales pero son de muchos lugares la gente vendiendo cosas en la plaga comida bebida café té frutas las mantitas para que te pongas en la arena y no te ensuces collarcitos vestiditos y un montón de esas cosas igual 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 a brasil igual igual en argentina hace mucho que no voy a playa así que no creo por otro lado tiene un mercado central que parece la salada un mercado central en una fortaleza en el viejo suc o el viejo mercado no sé cuántos miles de años tendrá donde bueno la gente se juntaba ahí a comprar y vende cosas intercambiar entonces ese mercado tiene de todo tiene carpintería zona de comidas ropa tiene especias tiene electrónica en la zona de electrónica tiene una parte de la paloma de guerra decía tiene una parte donde venden fruta hay un montón de puestitos callejeros tradicionales también los que venden café que te lo hacen al estilo no sé si decir marroquí sobre una especie de piedra caliente arena los que te hacen jugos sumos exprimidos de caña que sea muchísimo que no veía esto de brasil que no veía jugo exprimido en el momento de una caña de azúcar de granada de naranja de pomelo creo que nada más después muchos muchos vendedores de té donde le ponen unas hojitas de menta y el tipo que vende té de té o café bueno no preguntemos dónde viene el agua los estándares de bromatología etcétera etcétera no preguntemos eso si no no pasa lo mismo que brasil ni comer ni tomar nada bueno decía como reflexión el souk souk del mercado bueno y afuera una cantidad de taxi de autobuses del motito impresionante por todos lados después mirar la calle toda la zona de agadir bay y es como un puerto madero hay empresas hay viviendas conglomerados de viviendas de cierto nivel no bueno no son las viviendas millonarias de park pero son esas viviendas caras complejos con seguridad con los guardias en cada esquina policía en cada esquina con policías y militares al principio al final de cada complejo diciéndote mira para acá para allá cuando entra cuando salí a dónde vas después hay toda una zona decía como la salada bueno el mercado y todo eso que es todo un barrio que está lleno bueno hice otros vídeos de venta callejera de comida la gente está con unos carritos con una motito abajo de una lámpara una luz de la calle cocinando con brasas otra vez vamos lo mismo vamos a mirar acá la parte de sanitaria no no comamos nada y tienen puñitos tienen choricitos tienen sanguchitos una especie de kebabs todo esto vendiendo la calle bueno pero todo esto es la parte de comida en la calle después adentro y alrededor es todo un barrio ahí además el show que es el mercado es enorme enorme no sé cuánto mide pero como que mida 500 metros por un kilómetro una cosa así todo techado por dentro dos pasillos medios angostos decía gente que vendía especies que de todo de todo dividido por zonas una zona de comida donde venden por ejemplo dátiles hay 15 tipos de dátiles no me imaginé que había tanto los que te venden huevos lo que te encuentran especies de todo lo que se te ocurra bueno hay también una carnicería se imaginan una carnicería a cielo abierto donde está la cabeza de la vaca de la cabeza del cordero las tripas el cuerpo entero de un cordero colgado a la venta si bueno tiene un techo como de lona pero se imaginan una carnicería y bueno hay toda una zona de carnicería y huele a carnicería no esperemos nada huele a lo que tiene que ver una carnicería a muerte a sangre a carne no me molesta porque yo también comí carne de ahí no sigo bien pero bueno otras cosas que había bueno el área informática no la grabé que ahí dentro de amén caos de gente pero había toda una zona de venta de productos de iphone de teléfono cable batería lo que se te ocurra pero 30 40 puestitos uno al lado de otro me hacían acordar esos mercados chinos que no ven las en los vídeos de china domingo decía agadir bay parece porto madero pero después el mercado la salada después te vas a otras zonas más afuera más afuera son cinco o diez minutos de coche y parece no sé cómo describirlo después están los ofendidos que no lo que dijiste imagínate lo mismo lo debería ser en la matanza o en cualquiera de las villas casas de 23 niveles construida una arriba de otras sin sin cobertura externa con ladrillo a la vista con cemento una primera la planta baja le hicieron gris el segundo con ladrillo el tercero usaron unos pedazos de cemento blanco de una al lado de otra una al lado de otra bueno barrios así no desde yo digo la matanza pero bueno por ahí este es como la matanza peor los peores barrios de las peores villas y me acuerdo cuando pasaba por la autopista 25 de mayo por el bajo flores lo que se veía porque ya las casas habían pasado la altura de la autopista entonces se veía esto me una al lado de otras escaleras fuera ropa colgada en todos lados ven la antena parabólica en todos lados eso es constante por debes saber los mismos antenas parabólicas que son más grandes la tv es fundamental luego como cosas curiosas no así en esos barrios veis el taller de bicicleta de motocicleta en la calle y ves el que vende fruta también en la calle ves el que vende pescaditos en la calle hay toda una zona que vendían pescado en el show no olvides y el tipo que vende pescado y agarra un papel no había sido un papel de diario algo parecido y con la mano agarra los camarones la gamba la tira en un papel lo pisa en una especie de pieza artesanal mecánica tomás viste ni bolsa nada en un papel doblado llévate el pescado imagínense para ver el pescado fresco del día de acá mismo esta playa de por acá pero el traslado del pescado la cantidad de moscas que hay por todos lados hay que reconocer cucaracha no vi una pero moscas está lleno el traslado del pescado bueno hay otro vídeo donde vi que trasladaba naranjas dentro de toda la naranja viene protegida en su cáscara pero el pescado que trae así que esos puestitos en la calle atendido por sus propios dueños me hacían acordar esos quioquitos de ciertos barrios pobres después bueno ves mucha mucha gente cuanto más pobre la gente más religión hay de las mezquitas ves la gente rezando para el taxi bien el conductor para el taxi sin pasajeros lo vi rezando distintas horas se ve que no es tan obligatorio la hora exacta para baja coloca una especie de alfombra y se pone a empezar en la playa los taxistas y en la playa la gente de la playa los taxistas la gente en los mercados por ahí ves un montón de gente atendiendo el puesto pero a un costado en un huequito que hay chiquito alguien rezando también ves como curiosidad decía si lo que era el puerto madero la zona de la marina hay una zona muy muy bonita dentro del marín de agadir bay pero hay una zona de marina agadir bay que es mucho lujo realmente lujo la gente yo creo que francés de mucho nivel que tiene a casos su casita sus ocasiones y ver los coches que en la calle ves también un parque automotor esto va a ser un resumen todo en un parque automotor coches de reno 4 reno 12 bastante bastante mejor mantenidos que lo que veía viste en la provincia de buenos aires pero bastante mejor mantenidos después ves motos unas motos que ya marca docker bueno de motos coches también no moto más grande más chiquita tazón de tres ruedas docker muchísimas que las usan para trasladar cosas porque tiene tres ruedas atrás cargadas imagínate que hay atrás cargan lo que hace falta sea pescado naranja tenés todo un sistema de cambio entre el euro porque evidentemente acá todo el mundo viene con él bueno con muchos son turistas europeos vienen con euros entonces hay desde 10 55 10 un euro es 10,55 el 10 a 1 que te hace todo el mundo o hace un restaurante te cuesta los 100 dinares si 100 dinares bueno son 10 euros entonces le da 10 euros listo quedamos como amigo entonces decía tenés cambios varios diversos entonces tenés que mirar bien porque hay lugares que quedan y eso te queda 10 con 55 y pero más o menos y ese es y el el plus 10,055 ese 55 es como que bueno voy le está dejando una propina en cada cosa porque alguien te pide 100 dinarios iguales a 10 euros y en realidad le regalaste en 100 regalaste 5 dinarios pero bueno 5 dinarios son 50 céntimos de euro en muchos lugares viste redondear y decirte maquiate con esto en muchos lugares le pagas con euro en otros lugares no y algo importante es poder decir a los cajeros los ATM los cajeritos automáticos metes la tarjeta de Revolut y te da dinares y el cambio es bastante bueno yo creo que era 10,5 con lo cual a veces te conviene no cambiar en madrid no cambiar en ningún lugar y cuando llegas acá te vas a buscar ATM con la Revolut o pagas directamente a la gente digamos si no querés mucho problema en muchos lugares muy de turismo podés pagar con euro y hay otros que no que te piden dinares que son los que usan ellos vos le pagas con euro y el tipo ves que sale con tu billete de euro y lo va a cambiar a la vuelta en dinero igual hay dos tipos de taxi los rojos y los blancos los rojos son para internos de agadir los blancos son los que te llevan fuera de agadir llegan al aeropuerto que son 30 minutos te llevan a los ciudades o pueblitos de afuera te llevan a hacer alguna excursión y siempre arreglas el precio el tipo te pide 100 vos le decís no 100 no 10 no 10 no 50 bueno 20 y al final termina de ponerle en 30 40 vos sabés que él te está robando porque te está cobrando el doble de lo que cobra pero no son los 100 de origen y bueno y hay como tú no un culto pero si una negociación previa antes de hacer nada así cuánto cuánto no porque 100 no 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 te vas no bueno para parar 50 me pasó en un lugar donde había una también un show chiquito por acá cerca que vendían muchos productos de cuero de cuero yo creo que de cabra muchos desde cartera bolso gorro ropa lo que se te ocurra todo cuero entonces miras una mochila una mochila sería normal te das cuenta hay ciertos tipos de productos tradicionales porque la tapa de la mochila se dobla y baja y se traba para que no entre la arena de esta cosa lo ejecuta esto porque es así porque todas las mochilas porque todos los bolsos son así hay una historia atrás no es accidental porque lo construyen entonces viste vos tenés que venir caminando mirando como de reojo como si estuviese mirando viste una chica y a 10 metros a la derecha en el gimnasio sin que se note que está mirando pero en un momento me paré y me puse a mirar una mochila de mira qué buena esta mochila y ahí es cuando aparece el tipo y te vende todos productos no mochila de pie de donde madrid a la madrid que se llama que empieza todos los argumentos de venta posible después bueno cuánto quieres pagar con la mochila yo miro la mochila y digo a ver primero no la necesito después no me sirve porque de cuero si llueve algo viste con la moto una mochila no de cuero no no es buena idea después tiene una medida que es o bien es chica por decir así o te sirve solo para meter el portátil y el notebook y algún libro más o por ahí son como muy grandes tampoco no sé entonces miro le digo no no sé cuánto vale entonces el tipo empieza imagínense empieza en 500 dirhams 500 dirhams son 50 euros si esa mochila te la vende bimba y lola o te lo vende desigual en madrid a 100 las mujeres se la sacan de la mano que la sacan de la mano a bimba y lola desigual o usar acá evidentemente no tiene ninguna de esas marcas en marca el artesano que la hizo decía marca el artesano que hizo eso te piden 500 por 10 más o menos 50 euros no, no, te da media vuelta no, 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 espera, espera primero como que te dejan ir 2 o 3 metros y después sale el tipo corriendo bueno, 300 300 son 30 euros lo valdría 30 euros y la verdad que podría ese tipo de producto artesanal hecho a mano de verdad te das cuenta arústico no, 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 no tengo entonces ahí aparece el día y vuelta no, pero cuánto quiere pagar, qué es esto, 30, no, 300 dineros no, le digo, y acá ahí es donde viene la viveza argentina, la viveza criolla no, es muy grande para te hablar en el avión no, es muy chico y no tengo cómo llevarlo en el avión entonces contra eso él sabe que no lo va a poder vender que hay un problema que él no, no es un problema de precio es un problema que no lo puede resolver entonces no, es que es para unos amigos que estoy esperando ahora cuando viene le pregunto y salís de ahí, te vas entonces tenés que buscar buenas excusas para lo que hagas y esas excusas las tenés que memorizar antes porque si no el tipo va a estar ahí hasta que al final, hasta el final pero ahí te da un precio como que te diga 100 dinares porque el tipo tiene que vender se acaba la temporada de verano hasta el fin de año no hay tanto turismo tiene que vender su negocio vender, no mostrar ni pelearse con la gente entonces en un momento pero ahí te pides 100 dinares y vos decís a ver, 100 dinares son 10 euros es como si me la regalase como si yo invito a un amigo a cenar yo pago la invitación y me regala la mochila entonces después miro y digo a ver, 10 euros, 100 dinares ¿la usaría yo? no, la verdad es que no primero por el tema de que de cuero después que el cuero se estira después que se seca sobre todo en Madrid que es tan seco el clima se seca y se empieza a cuartear el cuero se rompe entonces digo no, no la voy a usar pero ni que me la regale porque a ver si me la regalan la uso pero no sirve no es útil veo gente por acá no sabía quién era digo no, no entonces hay un momento en el cual si uno de verdad pero de verdad quiere eso y lo necesita lo va a usar y por ahí aparece un precio muy barato recuerden que eso después lo tienen que meter y transportar en un avión entonces sí pero hay que meterlo dentro de otra cosa entonces vi unos bolsos grandes medida despacho de esas maletas de las valijas que se despachan porque uno no entra como mochila de a bordo no va y estaban buenas pero tenían todas tenían una estructura parecida como no sé cómo así como redondeada arriba tipo medio cilindro con las manijas y dije yo no puedo meter esto no puedo despachar esto porque es demasiado fino por decir demasiado de buena calidad como para que no estén los despachantes tirando la cosa por ahí y por otro lado tiene un formato con unas manijas redondidas tipo cartera de mujer que no la voy a usar yo necesito un mochillo en fin les dejo este video espero que les sirva se suscriban me dejan los comentarios quieren viajar a Gadir me escriben yo les ayudo les cuento la experiencia voy a subir unos cuantos videos de lo que vi de lo que pasa acá de tips para los que viajen la verdad que vale la pena y volviendo a la idea original es una mezcla entre Puerto Madero Santa Teresita la Matanza el conurbano bonaerense la Salada por otro lado muchas cosas de Brasil tiene cosas de complejo como de Punta Cana donde están todos los hoteles de primera categoría en línea de playa uno al lado del otro con seguridad en algún lugar y bueno vos podés pasar ellos te recomiendan mirá a esta playa y volvés para acá tiene todo un sistema clandestino doble moneda los dirhams se usan acá pero después muchas cosas podés gestionar en euros después tiene zonas prohibidas que son está el palacio del red Muhammad Muhammad sexto hay otros lugares que bueno no está prohibida no puede pasar te das cuenta ciertas cosas primitivas los policías los guardavidas tocan silbatitos pipi pipi hay unos videos que son insoportables porque está la policía o el guardavidas regulando a la gente competidos ahí hay como reticencias de la cultura francesa de los 30 de los 40 la surete bueno de hecho tienen tres tipos de policía distintos uno de ellos son la surete el otro son de blanco el otro son de negro tres o cuatro tipos de policía distintos que visten distintos y es una mezcla entre algo o tradiciones viejas con edificios viejos con cosas modernas con con cosas en medio que 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 son mitad y mitad y se vive así bueno nada más espero que les sirva un abrazo hasta el próximo video chau 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 acá es salam aleikum aleikum salam